La diferencia que separa a los que viven en la pobreza de los que no, también está en lo que comen, en cuántas veces al día se alimentan y en dónde. Es mucha la necesidad que hay acá de comer. Es triste ver tantos chicos que se tengan que morir de hambre. Y la cabeza tensa más cuando están bien alimentados. Me marcó un montón de que en mi casa falte para comer y que yo no pueda pensar en estudiar por pensar en qué vamos a comer hoy. La dignidad de las chicas y los chicos también está en la comida. Más de un millón de niñas, niños y adolescentes en la Argentina se saltea al menos una de las comidas diarias. Ya sea el desayuno, el almuerzo, la merienda o la cena. No queremos tener comedadores y merenderos, pero son absolutamente necesarios en medio de tanta crisis. En los barrios, las redes comunitarias son la primera mano que se extiende. El primer eslabón que reacciona y se activa. Ahora tenemos 584 personas que vienen a buscar la comida. Damos viandas a 904 personas, donde nos queda una lista de espera de 262 personas más. Yo he pasado hambre, he ido al comedor cuando era chica y por eso no. Vos no le podés decir, no, sabes qué. Tengo una lista de espera si yo te pongo a esperar si tiene hambre hoy. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video